La Cámara de Representantes certifica que el Dr. Carlos Alfonso Negred Mosquera fue elegido como defensor del pueblo. La presente certificación se expidió en la Ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a los 18 días del mes de agosto de 2016. A continuación, el Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos, posesiona a Carlos Alfonso Negred Mosquera como defensor del pueblo. Dr. Carlos Negred, juráis por Dios y por la patria, cumplir bien y realmente las obligaciones que la Constitución y las leyes confieren al cargo para el cual habéis sido designado. Si así lo hicieres, Dios y la patria dan un premio, si no, él y ella hoy lo demanden. El Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos, Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón.